Tecnología al día. Llega a ustedes gracias al auspicio de Portal Center, tu portal tecnológico. Exactamente, ya estamos aquí con Williston, quien es el representante de Portal Center y hoy nos ha traído varias opciones para que ustedes por favor no duden en ir a Portal Center porque allá van a encontrar lo mejor siempre. ¿Qué tal Williston? Buenos días. Mi querida Kari, como siempre muy contento los viernes de tecnología y ya estamos aquí a través de Vive Unción como todos los viernes en las mañanas trayéndoles tecnología, Kari. Al día, al día y me encantó porque traes por ejemplo algunas opciones para escritorio, por ejemplo, en cuanto a computadoras, también para facturación, en fin, el tema de los routers. Bueno, has traído varias opciones. Vamos a comenzar entonces por cuál. ¿Tú decides por dónde quieres comenzar por favor, Williston? Sí, hoy queremos traerles a nuestros amigos televidentes algo de las opciones nuevas modelos 2018 de la marca Lenovo, una marca que se ha posesionado muy bien en el mercado mundial, viene de la casa IBM y hemos traído las famosas All in One que tenemos acá, las All in One que significa todo en uno, ya nos ocupa ese espacio que teníamos en casa. Es únicamente el monitor, el teclado y el mouse y tenemos esta computadora espectacular. Si vemos el diseño, mi querida Kari, la pantalla casi ya no tiene bordes. Es decir, es como que si fuera únicamente la pantalla, ya no hay esos bordes de 2, 3 centímetros que tienen los monitores, pero por lo general. Esta se ve únicamente la pantalla de 22 pulgadas. Ahí está. Y en la parte inferior vemos ese parlante súper estéreo que tiene esta computadora. El diseño es de aluminio, que es bastante confiable, un color silver precioso, teclado y mouse ópticos con teclado de alto rendimiento, las teclas mecánicas que es muy importante para la perfecta escritura y la pantalla de alta definición que le da ese color nítido a las imágenes que nosotros tenemos en la computadora. Perfecto. Y hay una sorpresa. Una sorpresa en esta computadora, Kari. Si nosotros queremos la cámara de video, la cámara web, Kari la va a sacar de la computadora. Como por arte de magia va a salir la cámara. Pero espere que hagan un ponche aquí. Donde esté el dedo de Kari en este momento, si vemos en el monitor. Ahí va a aparecer la cámara de videoconción de web. Ya, pues dijo, ahí está. Presionamos y tenemos la cámara de video, la cámara web o cámara fotográfica de la computadora. Es automática, cuando nosotros la necesitamos la tenemos o la podemos guardar. Cuando queremos utilizar la cámara, la tenemos o no. Para que vea, vea usted, una maravilla, ¿no? Realmente es todo en uno, ya no necesitamos el espacio para poner el... ¿Cómo se llamaba ese? El CPU. El CPU, mientras más grande, era como que más capacidad antes, ¿no? Teníamos que reformar el escritorio porque el CPU ocupaba mucho espacio. Necesitaba la mitad del escritorio para el CPU. Ahora ya, ¿solo esto? Solamente esto. Es totalmente silenciosa, no hace ningún ruido alguno. Es totalmente confiable. Y lo más importante, la elegancia de las Lenovo con puertos HDMI, puertos USB. Debe ser femenina, por eso es tan confiable. Silenciosa. ¿Y qué más dijiste? Y elegante. ¿Ya ves? Completamente sí. Parece mujer. En los modelos de Lenovo, hoy en guanguió completamente de acuerdo contigo, Karen. Ah, ya. Me acaban compañeros de que se ríen ahí. Es verdad. Muy bien. Esta la puedes encontrar. ¿A qué precio? ¿Están con alguna promoción ahora, tal vez? Van desde los 590 dólares en adelante, dependiendo de los modelos que usted necesite, especialmente en el modelo de procesador. Recuerde, puede pagarlo a 12 meses con su tarjeta de crédito, 24 meses con intereses o a 6 meses sin intereses en Portal Center con cualquier tarjeta de crédito. Muy bien. Y esta computadora puede estar ya en su casa. Ahora vamos con la línea de las laptops, las nuevas líneas Lenovo. Los colores que están de moda, Karen, ahora son estos. ¡Me encantó! Son estos que vamos a voltearlo para que nuestros amigos... Es de naranja, brillante. Es precioso el color de esta computadora. Y la combinación que tiene con su parte frontal es increíble. Es como los estuches que ahora utilizamos en los iPhone, en los Samsung, son unos estuches ya de colores prendidos, como estos de acá, súper elegantes. Y la combinación que lo hace con su teclado, con su pantalla. En este caso es ya un colorcito un poquito más como cobre, más o menos, ¿no? Sí, como gold. O como un oro rosado que se llama ahora. Me parece perfecto para una mujer, aunque bueno, si un caballero quiere no hay problema, pero me encantó. No solo el día, sino esta semana es de la mujer. Hemos traído todo esto para nuestras bellas mujeres. Entonces, esta computadora de 15.6 pulgadas de la marca Lenovo, ese laptop preciosa con esa pantalla de alta definición, son los nuevos modelos 2018 que ya los podemos conseguir en Portal Center. Ya están llegando, ya llegaron, ya llegaron. Ahora, lo que usted tiene es que actualizarse, por favor. Si lo que estaba pensando es ya renovar la computadora o la laptop, aquí están las mejores opciones. Si hablamos de oficina, tal vez, me llamó la atención porque esta es una impresora que es precisamente para facturación, ¿verdad? Esta es una impresora, sí, Kari, es para facturación. Lo utilizan los negocios, las microempresas, las empresas grandes, etc. Y la gente va a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia con una impresión normal? Hace poco trajimos la impresora de tinta continua, que era impresora, escala, copiadora. Esta funciona a través de una cinta, que es esta de aquí. Que el precio de esta cinta es de 4 dólares. Y podemos imprimir cantidad, más de 1500 hojas, más de 1500 facturas, con esta impresora, que se le conoce como impresora matricial, que es de la marca Epson. Ya, y entonces ya viene como, o sea, tú la configuras de acuerdo a la, ¿no es cierto? A la factura que tenga. Sí, al formato que tiene, sí. Porque la ventaja de esta impresora, mis queridos amigos, es que nosotros podemos colocar aquí el papel continuo. Y no tenemos que pasar de factura por factura, que es lo que lógicamente utiliza para el papel continuo. Arrancamos la factura y continúa anualmente. O cualquier tipo de documento que usted quiera imprimir, como recibos, retenciones a la fuente, facturación, etc. Las impresoras matriciales, recuerde siempre la marca Epson, que es una marca mundialmente reconocida, con un año de garantía. Perfecto, me parece espectacular. Ya vamos con más avances, por favor, y en esta ocasión para las empresas. Ahora, tenemos ya lo que la gente esperaba, son los modem. Alguien dice, pero ese es un router. Y no, ese es un modem. Hay una diferencia, claro, como que nos confundimos. Nos confundimos, ciertamente. Entonces, cuéntanos. El modem es justamente lo que vemos en pantalla. ¿Cuál es el trabajo o la diferencia con el router? El modem es el que permite convertir la señal de la línea telefónica a una señal de internet. Eso hace el modem. Cuando su empresa proveedora de internet le hace la instalación, en su casa, en su oficina, le entregan algo parecido a esto. Es un modem. O la gente de etapa, por ejemplo, dice, yo tengo eso en casa, se me parece muy familiar. Yo tengo uno en blanco. Exactamente. Pero es blanco completo. Es color blanco, es exactamente lo mismo. Muchas veces por cuestiones... O sea, perdona que te interrumpa, y mis viejos le andan poniendo así las... Las antenas. Según ellos las antenas, entonces no tienen nada que ver. No, no, no tiene nada que ver. Porque no es que coge la señal por esto. Ah, queremos... A ver, ahí está. A ver. Las antenitas, vea. Usted no las tiene que mover para nada. Muchas veces sucede que por altos bajos de luz, cuestiones eléctricas, se nos dañó el modem. Y la empresa proveedora nos dice, si tiene que comprarse un modem, no un router, esto es el modem tipo ADSL. Recuerde eso, modem ADSL, que ya lo tenemos en Portal Center. O si su modem está fallando en casa, la señal de Wi-Fi ya no recibe señales, las antenas ya no funcionan, pues venga que lo cambiamos por uno nuevo. Ah, buenísimo. Ahí está, para que tenga mejor... Bueno, la señal de Internet óptima, ¿verdad? La señal de Internet óptima. Esto aquí me llama la atención. Cuéntame, ¿qué es? Esto que tenemos acá es bastante particular. Es como una memoria externa. Perfecto, Cari. Y este es un disco duro externo. Lo que tenemos aquí es un disco duro externo de un terabyte de almacenamiento, es decir, mil gigabytes. Ahora alguien dice, ¿por qué este modelito que le vemos como raro? Ya que este modelo permite soportar el agua. Se nos cayó en la piscina, no pasa nada. Y más aún, los golpes. Ya. Porque muchas veces en el escritorio, en el carro, en la oficina, ¿qué pasa? Se nos cae nuestro disco duro y se dañó toda la información que estaba ahí. Estos nuevos discos duros soportan los golpes, caídas y soportan lo que es la humedad o el agua. Sí, bebé. Este nuevo camuflaje que tenemos acá, obviamente lo que está aquí es el cablecito de conexión del disco duro hacia la computadora o dispositivo que usted requiera conectarlo. Tenemos estos colores preciosos de la marca Adata y lo más importante, camuflado. Ya lo podemos llevar en la mochila, se nos cae, pues no pasa nada. Se me ocurre, por ejemplo, los amigos DJs, ellos ocupan bastante eso. Yo tengo mi compañero y él tiene su disco. Ponte que por ahí entre que están con los cables y dos packs se le cae o de pronto, yo qué sé. Y los amigos DJs es una buena idea porque siempre están en la fiesta. Exacto. En la fiesta y en el corre, corre y se les cae el disco. Les puede servir hasta de portavasos, no mentiras. Saludos a los amigos DJs. Los discos duros. Perfecto, ya está en Portal Center. Ya los tenemos en Portal Center de uno, de dos terabytes. Recuerden, tanto en marca Adata como en marca Webster Digital. Terminemos con esta maravilla. Tienen que ver lo que va a ser. A ver, ahí. Vamos a hacer otra magia. Vea, vea. Sí, sí, parece magia. Adivinen qué tiene aquí adentro. ¿Qué vamos a sacar de aquí? No es un individual. No va a salir tampoco un conejito, nada de esas cosas. No, no, no. Vamos a sacar magia tecnológica. Ay, Dios mío, será que sale. No importa. Eso es. Miren lo que tenemos ahí. ¿Aven qué es esto? Es un teclado. ¡Ah! Tienes que explicarnos esto. Es un teclado portátil que nosotros lo hacemos así. No hay problema, lo metemos en la mochila y lo llevamos. Adentro. Y cuando queremos utilizarlo, pues tenemos nuestro teclado portátil, manual, es totalmente de Google y nos sirve en cualquier computadora, un PC, una laptop, etc. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Solo lo conectas, ¿no? Plíngala. Solo lo conectamos al puerto USB y tenemos ya nuestro tecladito portátil. Que lo arrugamos, lo hacemos y no pasa absolutamente nada. Y lo pones en la mochila, ¿no? Lo ponemos en la mochila. Para los chicos o para los viajes. O para los viajes, sí. Para los empresarios que se van de viaje, lo ponen en su mochilita y listo. En su portafolio. Cuando vayan en el avión. Ya no tenemos que llevar un teclado sólido. Ajá. Es un teclado flexible que lo podemos doblar tranquilamente. Hasta en el bolsillo del saco. Hasta en el bolsillo de la chaqueta lo podemos llevar, sí. Ajá. Portátil. Es una nueva opción de teclados que ya tenemos en Portal Center. ¿Les gusta, chicos? Buenísimo. Tienen que ir a Portal Center, por favor. ¿Podemos hablar de precios de este? Me parece súper bueno. Es increíble. El precio de este teclado es de apenas 9 dólares. Así que, venga, apresúrese y llévese el suyo. Que te van a agotar, hermano. Si tienes bastante stock porque van a ir todos por su teclado flexible, ¿verdad? Por su teclado flexible. Perfecto. Aquí están todas las opciones que tienen de lo nuevo, de lo que viene por el 2018. A Portal Center. Así es que, por favor, cuéntanos cómo están con horarios de atención, cómo les podemos ubicar, teléfonos, toda la información. Portal Center está ubicado en la calle Bolívar 622 y Hermano Miguel. Recuerden, nuestro horario de atención es de 9 a 7 de la noche y los días sábados de 9 y 30 a 3 de la tarde. Bolívar 622 y Hermano Miguel. O nuestra página web www.portal-mediocenter.com o en Facebook como Portal Center. Perfecto. Visítenlo. Siempre van a encontrar también la amabilidad de Williston y todo su personal allá en el local que está en el centro de la ciudad. Y esto es solo una muestra de todas las opciones fantásticas que tienen en tecnología. Gracias, Williston, por habernos acompañado. Y un excelente fin de semana a ti y a nuestros amigos televidentes. Muy bien, vamos con más.